Voy a comenzar desde que somos niños, prácticamente, y dice desde la pubertad hasta los 30 años aproximadamente que he diagnosticado, ¿verdad? Entonces dice que en ese periodo de tiempo, ¿verdad?, como estábamos hablando, pueden pasar muchas cosas en el interin donde hay unos síntomas. Y aquí, según estaba hablando, ¿verdad?, en uno de los estudios que se han realizado, las marcas más notables es nerviosismo. Estabas hablando ahorita de que no miraba directamente a los ojos, que escuchaba voces o se imaginaba historias y las contaba como si fueran verdad cuando no, no eran verdad, ¿verdad?, las tenía en su pensamiento, ¿verdad? Entonces dice que son trastornos del pensamiento. Dice que hay muchos problemas en la concentración también. Y dice también que hay conductas extrañas o que llaman la atención a aquella persona que conoce sí a esa persona, pero de momento ven algo que no va de acuerdo a su personalidad. Por eso lo que dijiste, Silvia, es muy importante conocer bien a los hijos, pero también a aquel que tenemos a nuestro lado. Que tal vez si un hermano, nuestros padres, un novio, un esposo, un vecino, y podemos ayudarle si tenemos la información correcta. Esas mujeres que se han casado con un hombre que es espectacular y de momento se convierte en un monstruito, también puede suceder. Y hay otra cosa que vale la pena mencionar aquí también, y no necesariamente es que tiene que ser así, pero generalmente las personas que son, los que le llaman, que entran en las escuelas, que son sumamente inteligentes. Sí. Y que en Estados Unidos han entrado a matar en masa a personas. Son personas que son aisladas, tienen este tipo de cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Son personas que se aislan, pero son personas que son bien inteligentes, ellos traman como van a ser este tipo de intervención, en este caso, ¿verdad? Las matanzas en masa, y luego no tienen ningún tipo de arrepentimiento, porque para ellos ellos lo están haciendo bien. En su mente, tienen una historia, o tienen una tipificación, por decirlo así, de que ellos lo están haciendo bien. Acuérdate que ellos tienen alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. Es correcto. Eso es lo que también está pasando, y si no se medica a tiempo, ¿qué sucede, María? Eso es así. Pero quería aclarar que, según estudios también, uno de los mitos que existe es que, por ejemplo, este tipo de, que le llaman psicópata, ¿verdad? Generalmente son personas con esquizofrenia, y no necesariamente. Se ha comprobado que existe más violencia en personas que no tienen este tipo de diagnóstico. Y que, de momento, porque tienen alguna otra condición de salud mental, o porque, como dije al principio, toman algún tipo de droga ilícita, ¿verdad? Un medicamento que le haga daño. O tienen algún otro desorden, como diga, ¿verdad? Claro, o le pasó algo en su vida. Un tumor, puede llevar a tener un cambio en la personalidad. Entonces, pues, ¿verdad? Ocurren este tipo de incidentes. Pero una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta es que el paciente, cuando ya es diagnosticado, debe tener lo que se llama adhesión a su tratamiento. Yo sé que a veces tenemos también estas ideas de que es que están tomando tanto medicamento, o de que estos medicamentos tienen efectos secundarios. Sí, pero si tú llegas, como dije al principio, María, vamos a hablar de eso luego de unos...